Ella tendrá que pagar todo lo que me hizo a mí Mientras yo la amaba, ella me engañaba Con mi mejor amigo, no seas necio corazón Ella nunca te amó Ella es traicionera, mara y embustera Que te engaña corazón Deja de amarla corazón Deja de amarla corazón Decio, decio corazón Ya deja de llorar Ella no te ama No sufra más Corazón tonto La tienes que olvidar Ella te engaña Te hace mal Amarla tanto Ella tendrá que pagar todo lo que me hizo a mí Mientras yo la amaba, ella me engañaba Con mi mejor amigo No seas necio corazón Ella nunca te amó Ella es traicionera, mara y embustera Que te engaña corazón Deja de amarla corazón Deja de amarla corazón Corazón tonto ¿Por qué? Deja de amarla por favor Porque te hace mucho daño Ya te voy a recordar Ella no te ama No sobran más Corazón tonto La tienes que olvidar Ella te engaña Te hace mal Aparla tanto Ella tendrá que pagar Todo lo que me hizo a mí Mientras yo la amaba Ella me engañaba Con mi mejor amigo No se ameció corazón Ella nunca te amó Ella es traicionera La mala yebustera Que te engaña corazón Son de inicio Deja de amarla corazón Son de inicio Deja de amarla corazón Tanita producciones Toma en ello Frank Castillo te canta Son latinos Con el corazón Y la mano para arriba 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 De ese corazón ¿Dónde quiere esa mujer? Toma en ello Sigue la música Sigue el cariño Maravilloso Que ya por acá Está ingresando Bienvenidos muchachos Avancen 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 Ellos tienen para rato Avancen